Hola Amigas de Youtube Ya se merece Pais Ramos y se mueve a Youtube Espero que nos ayudemos muy bien y cada vez que suba un video den like y suscríbanse a mi canal Bueno yo los voy a amar mucho se que no voy a ser tan famoso en los polinesios pero les juro que voy a hacer unos buenos videos en serio tal vez no voy a viajar a países como los polinesios tal vez no haga tanto no sea tan famoso pero espero que nos llevemos muy bien Youtube yo los voy a amar con mi corazón Bye